Vamos con otro tema, dice así Suelo por ahí Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento consciente, mi amor Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Las noches indi La grande en mi soledad A veces estaba a punto de irme a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú No escuches esa canción No escuches esa canción Como me acuerdo Como me acuerdo De ti Ay, quedó por ahí tristes recuerdos Recordando, recordando No más, qué bonito F.. F.. C.. Descubrir F..